tengo aquí un 2019 nissan centra vamos a hacerle el oil reset ok por eso vamos a ocupar este para arriba y para abajo y vamos a ocupar este menú este es el menú menú para arriba y para abajo abrimos el switch abrimos el switch ya tiene la luz de mantenimiento pachamos el menú menú una vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez ahí está ahí dice mantenimiento abajo pero me dame segundo mantenimiento y le pachamos ok y aquí vamos para abajo y ponemos aquí en el oil filter y le pachamos le pachamos este botón este es apachado lo pachamos y luego le damos para abajo y le hacemos reset al apachamos le pachamos aquí ven y dice está seguro le haces para arriba y otra vez reset aquí ok apachado y ya se hace reset ok fácil